Son opositores al Tren Maya y no solo al Tren Maya, son opositores a la transformación del país. La mayoría de ellos, cosa de que vean sus publicaciones, no solo es con relación al Tren Maya, siempre han estado en contra de nosotros, ellos pertenecen al bloque conservador. Y en todo están, porque lo que quieren es detener el avance de la transformación, porque ellos son conservadores, la palabra, el término, el concepto, conservador, es eso, mantener el status quo, conservar, y nosotros queremos transformar, ese es el fondo. Y son artistas con poca dimensión social, pueden ser muy famosos, pero no tienen amor por el pueblo, que preocuparon en ser exitosos, pero le dieron la espalda durante mucho tiempo a los humildes, a la gente pobre, se quedaron callados cuando saqueaban al país impunemente y de repente se convierten en paladines de la defensa del medio ambiente. Pero ahora, como son tiempos de definiciones, pues muchos están mostrando el cobre. Entonces me preguntan sobre los ambientalistas, pues eso es lo que respondo. Ahora resulta que ya no solo es la preocupación por los cenotes o los ríos subterráneos, o por los árboles, sino porque se va a fracturar la vía. Ya salieron estructuristas, ingenieros estructuristas. ¿Nunca encontraron un riesgo de que pudiera derrumbarse en algún punto ya de este nuevo trazo? No, pues era como nosotros vamos ni a destruir la naturaleza, ni a afectar el medio ambiente, ni tampoco hacer una obra que vaya a ocasionar una desgracia. Hay ingenieros, especialistas, no solo los coordinadores del proyecto, las empresas tienen. ¿Van a dar a conocer las manifestaciones de impacto ambiental? Sí, todo. No tenemos nada que ocultar. Pero debe quedar claro que ellos no actúan de buena fe. Los intereses que siempre están ahí, detrás, porque muchas de esas asociaciones reciben financiamiento de particulares y hasta de gobiernos extranjeros. Y toda la información que soliciten quienes están en contra del Tren Maya la van a tener. No tenemos nada que ocultar.